Bueno, tenemos obras principales en cada una de las comunidades. Ahorita tenemos pendiente lo que es el boulevard, que es la salida y entrada a Matehuala, San Luis Potosí. Y en algunas de las comunidades nos comprometimos con algunos, a rehabilitación de algunas escuelas, un techo es cuenca, también tenemos lo que son las jibes y algunas otras peticiones que tenemos ahí de las comunidades. Pero principalmente en lo que es el municipio, estamos atacando lo que es la vivienda, también en las comunidades a través de las acciones. El apoyo material que es muy cercano a la gente, cada familia tiene un apoyo de material. Algo que tenemos aquí muy demandante es el empleo, desgraciadamente estamos muy lejos de lo que es la zona metropolitana, pero bueno, precisamente esas obras que vamos a hacer es con mano de obra de aquí de Doctor Arroyo.